bueno en este post que vamos a ver aquí rapidito en breve pues estamos viendo de que shiba inu está rompiendo récord en las carteras en los holders que no lo estamos viendo todo documentado en coin market cap supuestamente aquí youtube de que es una un website oficial que ellos están dando información verídica de lo que han dicho de lo que están poniendo por aquí así que muchos ustedes van a estar diciendo eso es mentira de dónde sacan todo eso bueno pues si se van a quejar vayan a quejarse con youtube de que ellos ahí fue que compartieron ese post y esa noticia por ahí pues aquí mismo si va y no rompiendo récords en los en los altos y todo el mundo pues esperando el debut de shibarion y aquí estamos viendo también que nuestro amigo gas mac x es el número de shiba inu en holders está arriba en nuevo old time high ya pronto de que ya aparezca shibarion aquí estamos viendo sí que ya realmente pues shiba inu cuando empezó pues empezó también de a poquito y ahorita mismo se ha acumulado una una cantidad de 3.58 millones de carteras pero todo el mundo dice dónde están esas carteras que no la vemos supuestamente una estadística confirmada por por into the block que está aquí realmente es ellos fueron quien confirmaron ahí que hay cartera aunque si yo sé yo creo yo veo que hay carteras por ahí que nosotros no vemos pero yo creo que hay bastantes holders deteniendo la moneda y eso también va a estar ayudando al momento de que shibarion se lance porque ahí es donde se va a estar viendo todo eso aquí mismo dice shibarion address surge en una en creciendo el 15 por ciento semanales en es lo básico reflejando también ahí a los inversionistas y entusiastas en la participación el trend de la de los 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 signos que da por ahí que no es notable 14.18 por ciento incremento en los últimos siete días solamente así que muchas cosas van a pasar con todo eso amigos 1.24 millones holding aquí vemos del toque que supone lo que nosotros sabemos que es a que ha alcanzado un all time high 1.24 que tiene por ahí pero los 30 días ha ocurrido también de que han detenido entre 100 billones muchas las personas supuestamente en los últimos 30 días los holders están volteando entre 100 billones y hasta un trillón o más de un trillón de shiba inu tokens así que hay muchos muchos a wells muchas ballenas hay incrementando esas posiciones aquí teniendo en particular la evaluación de usd en términos en los adres holdeando las monedas es de un millón a 10 millones en shiva que han tenido también hay que han presenciado un un spike o sea arriba 52 puntos 65 por ciento que ha subido en sus balances o sea cada quien de los balances que tienen una buena cantidad de shiba inu están viendo hasta un 52 puntos 65 por ciento que ha subido en sus carteras o sea de todos esos inversionistas pero todo eso marcha muy bien porque van a ver muchísimas cosas ahí de shiba inu y ahorita rápidamente si tuviste el vídeo anterior de shiba inu pues ahorita mismo nos mantenemos con un precio todavía entre los cuatro ceros con 10 y con 1.97 por ciento todavía su market cap está en el número 12 con 6.1 billones de dólares el volumen pues un poquito abajo de volumen con un volumen de 389 86 millones de dólares hoy día si tú quieres incrementar tu posición le metes 100 dolaritos por ahí te daría 9.5 millones ya no te daría los 10 millones ya no te darían los 11 millones los 12 millones que se estaba dando antes cuando estaba con un precio de 5 ceros con 7 8 9 por ahí te está dando ahorita menos pero todavía es un buen buen precio todavía porque no hemos llegado ni hemos pasado la máxima que ha tenido shiba inu si cuatro ceros con uno que es todavía el comienzo de uno si uno quiere también seguir incrementando su posición si tienes algo ahí pues incrementa tu posición solamente si tienes pensado en esperar hasta que rompa el all time high y vender unas posiciones o si tienes esperado o si tienes pensando también que vas a detener hasta que llegue a un precio más máximo tres ceros dos cero sea a largo plazo cualquier momento es bueno pero siempre recomendable cuando el precio está en rojo y está abajo no es mucho recomendable cuando ustedes vayan a comprar monedas que esté arriba en el all time high por ejemplo si ustedes están por ejemplo tienen hay una cantidad y quieren esperarse más y no y van a estar ya invirtiendo más monedas porque solamente quieren sacar ganancia rápido y están comprando un precio más alto de dos cuatro ceros con cuatro ahí se anima entonces estás comprando en la alta estás comprando en el bull run que ahí no es recomendable es recomendable mejor detener lo que tú ya tienes hasta que alcance una máxima y entonces ahí de inmediato cuando empieces a ver esas bajas que está teniendo la moneda o ya si tienes algo de ganancia pues ahí mismo uno puede estar vendiendo 5% 10% 20% sacando algo de ganancia y aprovechando esa subida y el resto que siga y acumulándose en caso de que la moneda vuelva a bajar a que si como pasó por aquí en octubre y ya luego como en diciembre en 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 tres meses más por aquí bajo hasta los cuatro ceros con dos o sea si tú o esa persona que vendió aquí una posición de 30 40 por ciento todavía detuvo esa ese 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 dinero o ese capital y aquí mismo lo reinvertió de nuevo aquí tú sacaste esa persona y son más y son más de lo que uno haya adquirido porque porque aquí mismo en este en esta en esta caída aquí compró más moneda y si aquí tenías cuando empezaste 100 millones y aquí mismo bendices por acá con ganancias aquí mismo cuando invertiste de nuevo entonces estás comprando más o menos unos 800 millones o sea estás también triplicando haciendo cuatro veces cinco veces más tu posición que tú tenías antes entonces solamente esperar otra vez otro nuevo precio alto para sacar ganancias y así así es como muchas las personas están haciendo dinero y ganancia vendiendo a lo alto y comprando a lo bajo para seguir reinvirtiendo y sacando también un poquito más oye hasta llegar hasta un un límite o una clave o un o unas monedas o lo cuántas monedas tú quieres detener a largo plazo por ejemplo si tú quieres 100 millones pues entonces tienes que seguir reinvirtiendo para poder adquirir esos 100 millones hoy día si tú quieres adquirir 100 millones de monedas pues te daría sería más o menos una cantidad de mil dólares 1046 dólares para adquirir 100 millones de shiba inu y si tú quieres un poquito más 150 millones que tú quieras comprar entonces son realmente ahorita mismo serían si mil 569 dólares si tú tienes 150 millones de shiba inu ahorita mismo pues ahorita mismo está valorado a mil 569 dólares que eso es lo que tiene ahorita de valor si tú tienes a 150 millones de shiba inu pero ese es el caso el caso es de que estemos buscando todo eso ya viendo ahorita acerca de analíticas vamos a ver si vemos aquí las carteras aquí más o menos si nos da una una noticia o a ver qué pasa aquí estamos viendo las direcciones por participantes estamos viendo que aquí tenemos pues 1.2 millones como ustedes saben como les mostré aquí tenemos 1.2 millones de carteras que está aquí la quise es de 0 a mil dólares y luego de mil dólares a 100 mil dólares son las que las carteras que están aquí en verde y más de 100 mil dólares de valor entonces son todas estas que empezaron desde el principio de septiembre del 2022 hasta aquí las que están en azul son las que están valoradas de 0 a mil dólares y las que están en verde las carteras son las que están valoradas de mil a 100 mil dólares entonces los participantes de ballenas aquí mismo estamos viendo las ballenas que están judeando más o menos a el azul son más o menos 600 trillones a tuvimos 600 200 600 800 ponen aquí mil trillón como que eso como que está así los well 67.94 por ciento y las otras 32 pero están hablando aquí de cuánta cantidad aquí estamos viendo 112 a trillones wells tienen una cantidad de 680 trillones de monedas bueno fueron cuando compraron cuando estaba todavía en precios mucho más bajo antes que se hicieran la quema me imagino porque aquí estamos viendo todo eso pero aquí te puedes encontrar todo todo lo que está pasando en todas las los trades los holders lo que están solamente pasando y vendiendo quiénes son los que están ahí y todo lo que viene más con la moneda aquí todo se puede encontrar aquí mismo en en shiba inu aquí en coin market cap lo que tú vayas a buscar aquí tú lo encuentras rapidito pero lo más importante es lo que tú vayas a hacer con tu inversión si tú piensas hacer algo sacar ganancias ahorita aprovechar hasta que pase el all time high tan siquiera porque de segurito pasaremos ese all time high no vamos a decir al momento que se lance shibarium si no podría estar pasando en todo este año del 2023 posiblemente estaremos si llega cerca o tal vez pasándole para finales de este año el all time high que serían cuatro ceros con nueve para pasar ese all time high o tal vez recibir los tres ceros con uno posiblemente así que si tú sigues holdeando hasta que llegue esos precios sacar mucho más ganancias entonces adelante cada quien pues es dueño de lo que uno vaya a estar invirtiendo y a ver qué pasa de todos modos regresamos con más vídeos amigos ya que hay muchas noticias aquí que vamos a estar pendiente todo el día hoy día con shiba inu pero también vamos a estar checando los otros mercados de las otras monedas que andan por ahí regresamos de nuevo convicto graveo y toca cripto si yo son guys